Hola, saludos para los amigos de Chirono, vamos a chirono. Ya está, señoras y señores, la voz de la mañana. Buenas noches, todos, todos desesperados. Vamos a tratarnos para ellos. Vamos a hacer bailar a esta linda gente que nos está acompañando. Estas orquestas son latinos de Jamilaca. ¡Vamos, Josmel! ¡Vamos, Freddy! ¡Estas palaguinas! ¡A la esquina de la orquesta son latinos de Jamilaca! ¡La voz romántica! ¡La voz que hace llodar parajas! ¡Eta linda es palajita! ¡Vamos todos a bailar! ¡Eso! ¡Uno más, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Y que se llevan los tartapales! ¡Ahí están esas palajitas! ¡Qué bonita verlas! ¡Una linda palajitas! ¡Ahí están los amigos Chibolo! ¡Baila Chibolo! ¡Venga Chibolo! ¡Venga, baila, llevardito! Ahora sí cantamos todos Y si es que te vas Que ya no me quieres Y te cansaste ya de mí Y si es que te vas Que ya no me amas Y te cansaste ya de mí Esperas para irte No voy a detenerte La puerta está abierta Cálmate en algo mejor Esperas para irte No voy a detenerte La puerta está abierta Cálmate en algo mejor Cálmate en algo mejor Cálmate en algo mejor No voy a detenerte No voy a detenerte No voy a detenerte No voy a detenerte La muerte ¿Qué te pasa, señora? ¡Muestra herida! ¡Lárgate! ¡Vete con esa!